Hola, en este video vamos a ver cómo cambiar idioma del teclado en dispositivo Motorola Edge 50 Neo. Bueno, pues si abrimos el teclado desde cualquier aplicación que lo usa, aquí vamos a ver que podemos usar ahora solamente el teclado del idioma del sistema. Y si queremos añadir aquí nuevos idiomas, tendremos que para esto abrir los ajustes. Luego bajamos y buscamos la pestaña Sistema. Aquí la tenemos. Tras eso abrimos teclado, luego teclado en pantalla. Y por eso nos sirve solamente aquí esta aplicación. Por alguna razón esta no funciona, como podemos ver. Pues abrimos Gboard, pulsamos aquí idiomas, añadir teclado. Y bueno, yo voy a añadir por ejemplo, puede ser portugués. Pues entramos aquí en el buscador. En mi caso será de Brasil. Confirmamos aquí con hecho. Podemos salir y regresamos al teclado. Y si queremos activarlo, pulsamos aquí este icono. Y con este botón podemos seleccionar entre los idiomas. Y si queremos eliminar uno de estos idiomas, hay que regresar a los ajustes, aquí a la lista de idiomas. Y simplemente lo mantenemos pulsado. Y aquí lo tenemos que mover a la izquierda. Y ya, es todo. Gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.